Aparte de nuestro amigo, el maestro, doctor, perdón, Arturo Nale García, quien saludo en esta agradable mañana ya de lunes 16 de agosto. Como siempre, presidente, doctor, Arturo Nale, un gusto saludarlo, muy buenos días. Doctor, recorre de alguna manera los juzgados de primera instancia y de lo familiar, los juzgados de control de los 18 distritos. ¿Cómo los encuentra? ¿Qué novedades hay? Bueno, José Juan, tú sabes que yo tengo un año y medio al frente del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, pues todo el año pasado fue un año regular por el tema de la pandemia. Estuvimos cerrando juzgados, abriéndolos, volviendo a cerrarlos, dependiendo de cómo estuviera el semáforo epidemiológico. Y esa situación tan complicada del año pasado, pues no me permitió recorrer los 18 distritos, visitar todos los juzgados para conocer de viva voz los problemas, las necesidades que hay en cada uno de ellos. Y ha sido hasta este año que he podido hacerlo. La semana pasada estuve justamente allá, fui a Villanueva, fui a Jalpa, fui a Puchipila. La semana pasada estuvimos en Ojo Caliente y Loreto. El jueves vamos a Jerez, a Tlaltenango y al Seúl de González Ortega. La próxima semana estaremos en Calera, en Sopre. En fin, estoy recorriendo todo el Estado. Y pues, repito, escuchando de viva voz de las jueces, de los jueces, de los secretarios de acuerdo, de los proyectistas, de los litigantes, de los justiciables, pues los problemas y las necesidades que hay en cada uno de los órganos jurisdiccionales. Y los problemas y las necesidades son muchas. Sí, señor. Ya nuestras casas de servicio, ya nuestros edificios se hicieron viejitos, ya quedaron chicos, ya tienen muchas goteras, y muchas jugas de, muchas humedades, jugas de agua y lámparas heridas, ya los escritorios y los sillones están muy desvencijados, algunas computadoras ya también se quedaron viejitas. Hay muchas, los vehículos con los que trabajan los actuarios, los dictadores, ya te preguntarás en qué condiciones están. En fin, es justamente los temas que hemos estado viendo en cada juzgado, que estamos tratando de darle respuesta y solución lo más pronto posible, pues también de acuerdo a nuestras posibilidades presupuestales, que no son muchas. Sin embargo, pues, este, estamos, repito, mejorando lo que podamos mejorar con los recursos de los que disponemos. Y evidentemente esto, pues, nos va a servir también para preparar nuestro proyecto de presupuesto para el próximo año. En términos generales, es el propósito de este recorrido que estamos haciendo por todos, cada uno de los 18 distritos judiciales. Maxtrado, se regresa a trabajar de acuerdo a la pandemia, turnos en la mañana, turnos en la tarde, ya sea más difícil, pero es peor dejar de trabajar los juzgados. Sí, mira, estamos en semáforo naranja. Entonces, el año pasado, con el semáforo naranja, establecimos, pues, medidas muy drásticas. Sí, señor. Dejaron, cerramos juzgados, dejaron de correr términos y plazos procesales, se quedaron laborando solamente guardias, atendiendo asuntos considerados como urgentes, pero el semáforo epidemiológico de este año es distinto al del año pasado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los contagios, en esta denominada tercera ola, los contagios se han incrementado de una manera tremenda. No ha ocurrido lo mismo con el tema de las hospitalizaciones, con el tema de los decesos. Han crecido los contagios, pero no se han disparado ni las hospitalizaciones, ni los decesos. ¿Por qué? Porque a diferencia del año pasado, ahorita ya una parte importante de la población está vacunada. Gracias a la vacuna, no tenemos saturados los hospitales, ni tenemos las estadísticas funestas honestas del año pasado en cuanto a decesos. Por lo tanto, las medidas que tenemos que adoptar este año son distintas a las que tomamos el año pasado. Y entonces, en el Poder Judicial, el Pleno determinó que para disminuir el riesgo de contagio, solamente deben ir a trabajar a nuestros órganos jurisdiccionales y a nuestras áreas administrativas la mitad del personal. Si en un juzgado trabajan 10 personas, solamente deben ir a trabajar 5. ¿Y las otras 5, qué pasa con ellas? Bueno, el año pasado, tú recordarás, que se iban a su casa a hacer trabajo en casa. Así es. No funcionó, José Juan. El llamado trabajo en casa se convirtió en vacaciones. En la mayoría de los casos, no siempre, pero lamentablemente observamos que el trabajo en casa no funciona. Por eso, este año determinamos que en lugar de que la mitad del personal se vaya a su casa, existe a trabajar, establecimos un turno vespertino. Excelente. En la mañana va la mitad del personal a trabajar y la otra mitad va en la tarde para evitar mayor concentración de personas en nuestros juzgados. Excelente. Y cada semana se rotan los turnos. Cada semana, los que iban en la tarde se pasan para la mañana y los que iban en la mañana se van para la tarde. Y es como estamos tratando de disminuir el número de personas que concurren a nuestras instalaciones para reducir los riesgos de contagio. Hoy se dio la rueda de prensa quincenal por parte de la autoridad sanitaria. Creíamos que se decía que probablemente nos iban a colocar en semáforo rojo. No fue así. Vamos a continuar dos semanas más en semáforo naranja. Por lo tanto, este esquema de dos horarios, uno en la mañana y otro en la tarde, pues también nosotros lo vamos a continuar dos semanas más. Muy bien. Permita un poquito, maestro. Le comento a usted que nos está viendo, que se está ingresando. En unos momentos más voy a tener un enlace con Antonio Caldera, titular de la Coordinación de Protección Civil, porque no encuentran a don Raudel. Le comento a usted que se acaba de integrar al programa. Ayer el río arrastró a una persona de 72 años que era muy conocida en el barrio del Carmen aquí en Jalpa y ya llegó hoy el equipo de rescate y buzos. Nos están confirmando. Tendremos un enlace ahorita hasta allá. Por favor, aguántenos. En este momento estoy platicando con el magistrado Arturo Nale García, quien nos está platicando la situación que se vive hoy en el Tribunal Superior de Justicia del Estado en los juzgados de primera instancia y en los juzgados precisamente de control y bueno, ahorita nos explica esta situación. Maestro Nale, también dentro de sus giras de supervisión y esto, usted hizo el anuncio también de dos nuevos juzgados, uno en Loreto y otro en el municipio de Jalpa, cosa que nos da mucho gusto, aunque la gente se pregunta bueno, dónde van a instalarse, cómo, a partir de cuándo van a empezar a trabajar, maestro. Bueno, mira, te comento, José Juan, hay distritos que por el número de habitantes y por las cargas de trabajo, hay distritos donde solamente hay un juzgado mixto y un juzgado de control. Los juzgados mixtos conocen de la materia familiar, civil y mercantil. Los juzgados de control pues conocen de la materia penal. Bueno, hay distritos pequeños donde solamente hay un juzgado mixto y uno de control. Hay otros distritos judiciales más grandes donde tenemos dos juzgados mixtos y uno de control. Y hay otros distritos más grandes como Jerez, Combrerete y Río Grande donde tenemos tres juzgados mixtos y uno de control. Bueno, pues, en el caso de Jalpa y de Loreto se han incrementado tanto las cargas de trabajo en el juzgado mixto y ya se hace necesario abrir un segundo juzgado mixto. Entonces, a partir del 15 de septiembre estaremos aperturando un nuevo juzgado mixto, el juzgado segundo mixto y de lo familiar de Jalpa y haremos lo mismo en el distrito de Loreto. Con muchos, pues, ya muy grandes, con muchos habitantes, con muchísimas cargas de trabajo. Los juzgados están saturados y eso genera que los juicios no avancen con la rapidez, con la prontitud que todos quisiéramos. Bueno, el nuevo juzgado de Jalpa va a estar ubicado en el corazón de la ciudad, en el jardín principal. Un edificio muy bonito. Sí, sí, sí. No tengo en este momento a la mano el domicilio exacto, pero es ahí. En la Plaza Arechiga, sí, sí, sí. Por la calle 20 de noviembre, maestro. Exactamente. En el jardín principal de Jalpa, a partir del 15 de septiembre, estará funcionando el juzgado segundo mixto y de lo familiar. Como el edificio del Partenón, así le dice la gente. Y es un edificio muy, muy bonito. Hasta parece Palacio de Justicia, ¿verdad? Oye, yo creo que nunca pensaron que serviría para esto y qué bueno que hoy el tribunal ha dispuesto a darle este uso. ¿Cuánta gente va a trabajar ahí, maestro? Y a partir del 15, ¿no sé si? Sí, el 15 de septiembre arranca el juzgado segundo mixto y de lo familiar de Jalpa con un juez, con un secretario de acuerdos, con un proyectista, con un actuario y un notificador, con dos secretarios auxiliares, con un intendente, más o menos diez funcionarios judiciales que estarán al frente en una primera etapa de este nuevo juzgado que ya le hacía mucha, mucha, mucha falta a Jalpa y a los municipios que forman parte de ese distrito. Creo que ustedes tienen ahí Guanusco, Tabasco, ¿Tabasco está en Jalpa o usted en Villanueva? Sí, sí, está en Jalpa, está en Jalpa, está en Jalpa. Tabasco, Guanusco, Jalpa conforman ese distrito judicial. Oye, maestro, ¿y van a operar de manera separada, doctor? Porque algunas voces de litigantes decían, oye, ¿por qué no poner la oficialía en estas nuevas instalaciones? Digo, por la cercanía, a diferencia del otro que se ubica en la Casa de Justicia que está a un costado de la cárcel distrital. ¿Operarán de manera separada cada uno con sus partes? Hablo de la oficialía específicamente. ¿Dónde recibí los documentos? Bueno, te comento. Al arrancar el nuevo juzgado, todos los expedientes ya radicados, todos los juicios que están en trámite con número non se van a quedar en el juzgado primero. Todos los juicios cuyo expediente sea número par irán al juzgado segundo. Entonces, para que no se le quede toda la chamba al juzgado que está operando actualmente, el nuevo juzgado empiece con cero, con cero cargas de trabajo. no, se van a dividir los expedientes. La mitad se quedan en el primero y la otra mitad que tenga número non se van a ir al juzgado segundo. Una vez que se haga esta distribución el 15 de septiembre de los asuntos que conocerá un juzgado y otro, el turno de los nuevos asuntos será aleatorio. Uno para un juzgado, otro para el otro, y así es como se va a estar organizando la distribución de las cargas de trabajo para que no resulte porque, a ver, yo este asunto se me antoja que vaya el primero, ¿no? No, a mí se me antoja, me cae mejor el juez segundo. No, esto no será a la elección de los litigantes. Ahí va a ser aleatoria la distribución de los nuevos asuntos para que las cargas de trabajo se distribuyan de manera equitativa entre los dos juzgados. Doctor Nárez, nos preguntan que si habrá bolsa de trabajo en este juzgado, que se están requiriendo personal. Mira, sí, pero, lo digo con toda honestidad, ahora que estuve en Jalpa la semana antepasada, pues todo el personal que labora en el juzgado mixto y del juzgado de control, pues los secretarios auxiliares quieren ascender a notificador en el nuevo juzgado, y los notificadores quieren ascender a proyectista en el nuevo juzgado y los proyectistas quieren ascender a secretario de acuerdo en el nuevo juzgado y pues tienen razón y tienen derecho y tienen méritos y tienen experiencia y eso lo vamos a tomar en consideración. Muy bien. Por otro lado, nosotros tenemos un buen número de meritorios. Ah, ok. Son abogados que han estado trabajando desde hace uno, dos y hasta tres años. Ya están haciendo puntos ellos, ¿verdad? Haciendo méritos, por eso se les dice meritorios. Bueno, pues también los meritorios, lo digo con absoluta franqueza, tendrán prioridad, ¿no? Por eso están de meritorios, están haciendo méritos para cuando haya una plaza disponible sean tomados en cuenta. Entonces, yo creo que el ascenso de funcionarios judiciales lo vamos a poder concretar con la apertura de este nuevo juzgado y las plazas de nueva creación desde el primer instancia, el primer término, pues los meritorios deberán tener prioridad. Lleva el mano, como decimos acá en el ámbito. Lleva el mano, exactamente. Muy bien, doctor, finalmente habrá algún acto, algo, o se abrirá, porque el 15 es una fecha muy importante, muy emblemática para los mexicanos, ¿no? No, toman posesión los nuevos alcaldes. Sí, ¿no? Pues mira, vamos a valorar, vamos y hacemos una ceremonia cuando ahí enfrente en el Palacio van a tener otra, ¿no? Sí, ¿no? No, pues lo arrancamos el día 15 y vamos y hacemos un acto inaugural el día 16 o 17, ¿no? Muy bien. Maestro, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta disposición, hay mucha alegría entre la gente porque sí, sobre todo los gigantes y la gente que lleva algún asunto ahí en el juzgado mixto de Jalpa, de saber habrá un nuevo espacio precisamente que quizás agilice, estoy seguro, los trabajos judiciales que se llevan aquí. Te agradezco como siempre. Eso va a suceder, José Juan, te lo puedo asegurar. No es lo mismo que un juzgado conozca 700 juicios que los atienda a que conozca 350, ¿no? La mitad. De 20 a menos. Eso va a permitir que las audiencias se agenden de manera más rápida y que los asuntos caminen más y más rápido y de mejor manera. Muy bien. Doctor Nale, muchísimas gracias. Buen día. Un abrazo, José Juan. Hoy tiene usted el magistrado presidente de la Comunidad Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el doctor Nale, que nos comparte información interesante de nuevo en el municipio de Jalpa. Saludo a toda la gente que se está integrando ahorita, que está muy pendiente de las informaciones. Está también aquí Juan Carlos Rojo y que le doy la bienvenida también que se integra gracias a los videos y a las imágenes. Estamos en el momento justo.